¿Cómo estás Tucumán? Gracias. Así se les vuelve, montoneros, bien descontrolos. Estoy muy contento de estar aquí, pero no vengo solo. Viene conmigo el malvado Veneta. ¿Cómo están Inseco? Venimos acá este día a pasar un día en familia, digamos. Me ha gustado cómo se divierten los chicos. Y que la gente vea, digamos, sus personajes favoritos, ¿entendés? Y me gusta tener los amigos porque es algo que compartimos. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Los eventos es donde tenés la posibilidad de disfrazarte de ser otra persona por un tiempo, al menos. Cuando yo era joven, justamente, estábamos muy reprimidos los que nos gustaba este tipo de cosas. Y ahora sí, lo podemos compartir muchísimo más con mucha gente. Está muy bueno porque antes uno tenía que buscar y ahora es más fácil enterarse de las cosas nuevas que hay ahora. Las mentes son más abiertas y piensan distinto. Porque la gente abrió un poco más la cabeza y notó que podía compartir más y divertirse más. Ya soy una persona grande y yo me crucé hoy en día con muchos jóvenes y me felicitaban por el ejemplo que yo hacía en traerlos a ellos, en acompañarlos, digamos, en jugar con ellos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.